esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal tras humillación en televisa esta famosa encuentra su espacio en telemundo las redes sociales estallaron con la noticia a mediados del mes de abril salió a la luz que andrea legarreta y galilea montijo conductoras titulares del matutino hoy realizaron una tremenda grosería su compañera verónica bastos todo ocurrió durante la sección la nota que anota en donde galilea y andrea ignoraron por completo a su compañera días después de este momento bastos dejó la emisión ahora a casi tres meses del incómodo momento verónica se suma a un proyecto de talla internacional y es que por medio de su cuenta oficial la emisión de suelta la sopa dio la bienvenida a la periodista costarricense dale la bienvenida verónica bastos a nuestra familia de suelta la sopa dejándole tu mensajito en los comentarios y acompáñanos a recibirla este lunes por telemundo escribió la emisión en instagram ante dicho mensaje la bella comunicadora no tardó en agradecer tan linda bienvenida a la cadena gracias a telemundo por esta bienvenida por sus apapachos y el cariño saludos a los 5 7 millones de seguidores de su cuenta nos vemos mañana en suelta la sopa expresó bastos es de mencionar que la noticia provocó opiniones divididas entre los usuarios suscríbete para más vídeos a